y otros o otras que siguen luchando por ese sueño así es el caso de una colombiana que se llama lorena garcía naburcilla la mamá del día y estuvo también en laura pues miremos la historia de ella porque ella estaban en los ángeles se vino a grabar aquí le está yendo divino pero se volvió donde es una nene todavía miren esta historia los sueños son el motor que mueven la vida y son estos los que han hecho que lorena garcía la actriz de la exitosa producción la mamá del 10 sacrifique su fama y estabilidad en colombia para alcanzar un sueño más grande hollywood separarte de tu comodidad de tu zona de confort viene dejar a tu familia viene ir en contra de toda la gente que te dice que no puedes pero tengo metas y tengo sueños y no es fácil porque aquí si yo quisiera comodidad yo me quedo acá para lorena el llamado sueño americano ha tenido sus tintes de pesadilla donde mis papás vean esto yo creo que me ahorcan me ahorcan porque porque ellos nunca me han cortado el chorro ellos siempre me dicen que necesitas que con mucho esfuerzo porque tampoco somos estrato 6 a veces había o sea desayunado y comida temprano porque pues hay que ahorrar la plata yo quería ahorrar para lograr otras cosas por eso te digo que los sueños si cuestan sacrificios lágrimas y soledades han sido la constante en este camino lorena reconoce que ha tenido momentos en los que la depresión la ataca hay días muy altos y hay otros ahorita ahorita en este momento tengo un revuelto sabemos que acá podríamos audicionar cada semana de que nos llamen de que te digan te quiero ven a hacer audición para mí por favor hola cómo estás soy lorena garcía tengo toda la experiencia en colombia colombia donde es que queda eso o sea sabes como a a tocar puertas a empezar de cero y a creerte tú misma que eres buena y que todo tiene un proceso y que hay que ser paciente y no tienes a tu mamá así yo tenga 28 años yo soy una persona muy familiar y no tienes a tu mamá abrazándote diciéndote tranquila dicen por ahí que el que quiere marrones aguanta tirones la gente la gente muchas veces cree que los actores a no están montados ganan plata cuando llego allá me da lo mismo en las cosas que toque trabajar me refiero a otro tipo de trabajos que me generen ingresos para poder sabes no estar en bancarrota todo el tiempo si me tocaba ser nani me gustan los niños hagámosle y son trabajos que no están permitidos con mi lista de trabajo pero pero no me importaba no me importan hacerlos todo sueño tiene sus cómplices y para esos momentos de tristeza lorena ha contado con sus amigos aquellos actores que como ella buscan el sueño americano yo ya tengo un soporte muy chévere juliette restrepo nicol santamaría y juan pablo espinoza son como mi grupo de amigos fuertes a los que llamo día de por medio llorando porque no es fácil estar lejos de tu familia no es fácil cumplir los sueños luego de terminar su participación en la mamá del 10 la caleña regresó a estados unidos muchos aseguran que los soñadores viven en las nubes y fue precisamente allí donde lorena saboreó de nuevo la fama pero el peso de sus sueños es tan fuerte como para dejar aquellas nubes y pisar suelo americano un suelo que quiere recorrer para algún día ascender al firmamento de las estrellas yo he sido una soñadora desde chiquita y a mí nadie me ha dicho que no puedo porque ja dígame que no puedo solo solo para mostrarles que sí